Amigos, hay movida, parece que TheGrefg e Ibai le han tirado beef a Juan S. Guarnizo y Spring Y han surgido comentarios muy, muy tóxicos Vamos a ver un poquito que ha pasado, dice por aquí uno Que asco, y después sus fans se llenan la boca con mucho orgullo Para decir, los fans de Spring y Juan S. Guarnizo o cualquier otro son muy tóxicos Estos dos se quejan y más Y del hate que les llueve, pero entonces por qué alimentar más hate con comentarios que para ti son solo bromas Y a ver qué pasa, tenemos un comentario de TheGrefg e Ibai que luego lo vamos a leer Y luego surgen comentarios de este estilo ¿Y qué opina de que su mujer se la haya cepillado medio Andorra, medio Latinoamérica y España entera? Y pone otro ¿O de que se vendiera por 3.99? Bueno, son comentarios que son bastante asquerosos O sea, no entiendo la necesidad de poner algo así, bro No entiendo, bro O sea, Dios, Dios, Dios Que repito, te puede caer mal cualquier streamer Pero es que estos comentarios no, bro Es... da muy mal gusto, ¿no? O sea, yo realmente... Creo que es un tema que ya... Pasa para siempre, ¿eh? Que la gente no... Que la gente no... No para Pero bueno, veamos el beef Que hay aquí con los streamers, ¿no? Todo comienza con este tweet Quiere provocar a... Un hotel andorrano Un hotel andorrano Este es un beef A lo de... Que Juan dijo que los hoteles de Andorra son... Son malos, ¿no? Y le responde Juan ese guarnizo con lo siguiente Lo único que nos gustó a los latinos del Rewind De este año Es que no apareciste tú Hostia Y le pone Ibai A mí lo que más me gustó del Rewind Es que a pesar de que faltamos Algunos de los creadores Más grandes de la comunidad Solo te pusieron en una escena De dos segundos Tremendo, 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 amiga Tremendo Y le pone Juan ese guarnizo ¿Qué tan cierto es que este año No apareciste porque estás muy ocupado Ya que Gerard Piqué Te pidió hacer tres veladas del año Este 2024 Sin comentarios Pero la verdad no sé Que se refiere con esto De que tres veladas Pero bueno Sé que es meme Pero no entiendo por qué Así viene, ¿no? Y responde Alex Molón Ya vale de hablar de Rewind Español de Twitch Y ahí está Se han tirado bife Se han tirado bife Ahí Juan con Ibai Y este Grefg le ha tirado sprint Pero sprint no le va a responder Obviamente, bro Pero mira, eh Grefg ha puesto La puse la rueda sprint Para que le conteste, eh Nada Sprint está con su familia Ahora mismo, bro Y el Grefg Intenta picarlo Fíjate Este ha sido el bife ¿Y qué pasa? Tengo que decir una cosa Todos los comentarios Son tóxicos Todos los comentarios Son horribles Hay Todos los fandoms Tienen ahí Bueno, hay otros Que son más tóxicos Obviamente Pero En todos los fandoms Gente Hay personas así, bro O sea Muy malas Que dejan comentarios De ese estilo Dependiendo del decirme Que sea En este caso Yo no sé por qué Se le ha agarrado El O sea Es hipócrita Sí Pero el odio Que le rodea Es tremendo, eh O sea Parece que Le han puesto al nivel De Yo qué sé, bro De un cosco, bro Le han puesto al nivel De gente que ha hecho Cosas terribles, bro No mames Y a lo mucho Lo peor que hizo Harry Gamepress Es Pues ser hipócrita No decir algo En el pasado Pero luego Decir lo contrario Más adelante, ¿no? Como por ejemplo Ay, me ofende Que Se metan con mi físico Pero antes Te metías con el físico De los demás Pues Sí Seré hipócrita Y todo lo que quieras Pero a ver Tampoco es que Tampoco es que haya cometido Un delito Tampoco es que Yo qué sé, bro O sea Realmente he hecho cosas Muy malas Realmente sí Y creo que a día de hoy Sigue haciendo comentarios Hipócritas y tal ¿No? Pero No sé Yo lo veo terrible O sea Yo veo Terrible Esos comentarios Pero no No lo sé No lo sé No sé No sé Yo Entiendo perfectamente Que tú Te pueda caer mal Y que le saques en cara En lo que se equivocó Pero Amigo Es que lo del 399 ¿Cómo surgió este del 399? ¿Verdad que lo pienso? ¿Este tema surgió por Dallas? ¿Al vez? ¿O no fue Dallas? Porque también sé que hubo una polémica Con el T-Match Que era un TikToker Con el que Juan ese guarnizo Se lo buscó Y ya Pero luego el T-Match atacó a Ari Gamepress Cuando la cosa era con Juan Ahí no entendí el por qué Se metió con ella Pero bueno Y pues ahí está amigos Ahí está Y ya cambiando de tema Y yendo a lo de los S-Lang Y toda la movida Es que esto no va a ser lo último Lo que se va a venir con los S-Lang No tiene ningún sentido Sé que Grefg aquí está intentando provocar a Springbro Como lo hizo con Ibai Digo, como lo hizo con este Perdón, con Wooly Rex Hace un año Lo sé perfectamente Pero no lo va a conseguir Porque yo creo que Spring Es lo suficiente inteligente Como para pasar de él Ahora sabemos que también Quackity se ha bajado del barco Y yo creo que la siguiente va a ser Rivers Rivers O puede que no en realidad Porque Rivers también Ha compartido con Grefg En la King's Libro No sé si Tenga algo que ver O en realidad Le valga madre Y dice En un mes No voy a ir a los S-Lang No sé No sé Pinta bastante mal Pinta que los únicos Yo creo que la broma del año pasado De que en México Solo iban a ir Este Juan S. Guarnizo El distrito comunica Yo creo que la broma Ahora va a ser Que a los S-Lang van a ir De Grefg El escuadrón salchichón Y nadie más Bro De verdad Es que ya No es broma 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 No es broma